Autoridades municipales de San Salvador detallaron el plan de sanitización que se lleva a cabo en el Mercado La Tiendona, para evitar el contagio de COVID-19 en dicho lugar. Pues esta iniciativa de aspersión lo que lleva es lanzarle a los vehículos que van ingresando por medio del sistema de aspersión un amonio especial que se ocupa específicamente para el tema de alimentos. Esto no tiene nada de nocivo para las personas, ni mucho menos daña los metales de los vehículos que se introducen. Hemos instalado también lavamanos portátiles para que los usuarios tengan a disposición la mayor cantidad de recursos. Algunos comerciantes del establecimiento dieron a conocer su postura con respecto a la iniciativa de la Comuna Capitalina. Ellos están tomando esas medidas que están fumigando los carros que están entrando, pero yo pienso que deberían también, por ejemplo, tomar un control de la gente que está entrando porque, pues sí, este volado, esta enfermedad como que ya anda en todo el país prácticamente. Según manifestaron vendedores del lugar, la afluencia ha ido disminuyendo y no descartan tomar medidas como cerrar algunos días sus negocios para evitar el contagio de COVID-19. Este fue un informe para la prensagrafica.com